Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Adrián. Si es que eres nuevo, si recién estás ingresando a este video, te sugiero que te suscribas y nos dejes en los comentarios qué otro youtuber quisieras que analicemos en un próximo video. Como ya saben amigos, estos videos los hago con la finalidad de que se motiven a iniciar un canal de YouTube y así poder generar otros ingresos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar el canal de Descocaos TV. Esto es a pedido de un suscriptor, Jimmy Viera. Un saludo para ti, mi hermano. Muchas gracias por el comentario. Bueno amigos, Descocaos TV le pertenece a Lorenzo que es un youtuber peruano. Él hace videos de comedia, experimentos sociales y mucho más. Es un canal muy chévere, muy atractivo, lleno de todo. Vamos a ordenar sus videos por los más antiguos. Como podemos apreciar acá amigos, el video más antiguo que tiene es hace 4 años. Eso quiere decir que este canal ya tiene una antigüedad de 4 años. El canal ya cuenta con 379.000 suscriptores. Vamos a ver ahora, vamos a ordenarlos por los más populares. El video más popular que tiene Descocaos TV es de 5.3 millones de visualizaciones, seguido por uno de 4, 3.5, 2.7 y así va bajando. Esto es un indicativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los videos antiguos de este canal siguen reproduciéndose a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que siguen generando dinero. Y eso es un buen indicativo de que el canal está por un buen camino. Bueno, vamos a analizarlo con más detenimiento. Nos vamos a ir a la página Social Blade. La página Social Blade amigos, para los que no sepan, es una página donde podemos encontrar, podemos colocar en el buscador cualquier canal de YouTube. Y nos va a dar las estadísticas, nos va a dar el número de suscriptores, el número de videos subidos, nos va a dar cuántas visitas ha tenido en nuestro último mes, cuántos suscriptores se está aumentando diariamente, nos va a dar cuántas visitas tiene diariamente. Y esto es lo que vamos a analizar ahora de este canal, Descocaos TV. Como podemos observar, este canal ya tiene 112 videos subidos a YouTube, tiene 379 mil suscriptores. Y esto es algo importante, las visitas que este canal ha generado a lo largo del tiempo, desde que se ha creado. Ya ha generado 43 millones de visitas desde que se ha creado. Bueno, el canal es peruano, es de entretenimiento. Y algo más importante es el ranking, ¿no? Acá en Perú, ¿en qué ranking está? Este canal está en el ranking 333, es un muy buen ranking. Acá podemos observar que en estos últimos 30 días, este canal ha generado o ha ganado 9000 suscriptores, y en comparación al mes anterior, ha aumentado un 125%. Eso quiere decir que ha aumentado más del doble de suscriptores en este último mes. Y estas son las ganancias estimadas que nos da el Social Blade. Nos da desde 187 dólares a 3000 dólares que estaría generando este canal. Son las ganancias estimadas. Acá podemos observar que el CPM, el costo por mil reproducciones, el rango, nos está dando desde 0.25 dólares a 4 dólares. Y acá nos está diciendo en los últimos 30 días cuántas visitas ha generado, que este dato es muy importante para poder sacar cuánto es el promedio que está generando este canal. Estos últimos 30 días, este canal ha generado 748 mil visitas, y en comparación al mes anterior ha aumentado un 86.8%. Eso quiere decir que este canal el mes anterior no le ha ido muy bien, pero así es el YouTube, tiene sus subas y bajas. Acá en lo que son los suscriptores, podemos apreciar que este canal está aumentando de mil en mil suscriptores casi casi todos los días. Y en lo que son las vistas, también podemos darnos cuenta de que este canal aumenta de 16 mil, hay días que aumenta de 65 mil, 40 mil, 20 mil. Eso quiere decir que está en un rango entre 30 y 40 mil visitas diarias, que es lo que este canal está generando. También podemos ver las... Perdón, este... El Social Blade nos da las proyecciones a futuro. Y esto es algo importante porque no solamente podemos ver las proyecciones a futuro de otros canales, sino nosotros mismos, si tenemos un canal de YouTube, podemos ver nuestras proyecciones. Por ejemplo, acá nos dice que en dos meses este canal va a llegar a los 405 mil suscriptores, y más o menos por acá, de aquí a un año, este canal va a llegar a los 616 suscriptores. Nos está dando una proyección, y esto Social Blade lo saca de los datos, ¿no? De cuántos suscriptores está teniendo día a día, y saca un promedio y nos da una proyección. Bueno gente, ahora vamos a ver cuánto es lo que este canal está generando. Nos vamos a la calculadora y vamos a colocar 748 mil 193. Esta cifra la vamos a dividir entre el CPM. El CPM siempre va a ser el costo por mil reproducciones, ¿no? El costo por mil reproducciones. YouTube paga por mil reproducciones un costo. Entonces esto lo vamos a dividir entre mil, y nos va a dar 748. Esto yo lo divido entre dos, esta cifra yo lo voy a dividir entre dos, porque de todas esas reproducciones, la mitad no se ve. La mitad no lo pasan, no lo vemos, o no se emiten. Eso nos va a dar 374. Ahora nos toca multiplicarlo por el CPM. Acá nos dice que el CPM puede variar desde 0.25 a 4 dólares, que sería el máximo. Para un canal de comedia en Perú, YouTube paga entre 0.5 a 1 dólar, pero hay un punto que varía, y eso tenemos que darnos cuenta, que los videos que pasan los 8 minutos hacia adelante, se le puede poner varias publicidades, de 2, 3, 4 a más publicidades, y eso aumenta las ganancias. Y los videos, que son de 8 minutos hacia abajo, pues solamente YouTube nos deja poner dos publicidades, una al principio, y una al final del video. Entonces, como podemos observar, en este canal, casi casi la mayoría pasa los 8 minutos. Entonces, esto elevaría su CPM considerablemente, y también eleva sus ganancias. Entonces, el CPM de este canal se elevaría, y por experiencia, yo creo que el CPM de este canal estaría por los 2.5 dólares. Esto nos va a dar la suma de 935 dólares. 935 dólares en promedio sería lo que este canal estaría más o menos generando. Y como podemos observar, 935 dólares está en el rango entre 187 y 3.000 dólares. Estamos sacando a 2.5 dólares, el máximo sería 4 dólares. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Para todos aquellos que quieran comenzar un video en YouTube, perdón, que quieran comenzar un canal en YouTube, que se animen, que lo hagan ya, es muy fácil. Bueno amigos, déjenme en los comentarios qué otro YouTuber quisiera que analice en un próximo video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, y eso sería todo amigos. Chau.